¡Viva la Virgen de San Juan! ¡Viva la Virgen de San Juan! ¡Viva! ¡Vámonos a San Juan! ¡Vamos a San Juan! ¡Viva la Virgen de San Juan! ¡A vos pepmente va a Circo Fuisiand với! ¡Viva la Virgen de San Juan! ¡Ahora ven visiten las venias de la ArquitaColombo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de San Juan! ¡Viva la Virgen de San Juan! ¡Adiós, hermano!